Bueno, vamos a hablar de lo que es todo lo que es manejo de malezas difíciles, que como hablábamos recién, bueno, la idea es desenfocarnos un poco en las malezas problemas, de los cuales algunos escapes que hayamos tenido de malezas invernales, o sea, lo que es raigra, rama negra, si tenemos ahora algunos escapes, cómo manejarlos, cómo poder controlarlo, también hablar de qué es lo que tendríamos que haber hecho, que a veces por diferentes circunstancias, por logística, por lo que sea, no se llega a tiempo, y bueno, también hablar un poco de eso, y después ya pasando a malezas estivales, o sea, de verano, y que van a competir, y que van a generar problemas en lo que es soja, maíz, bueno, hablaron tampoco, digamos, en ese aspecto, en esas malezas, en lo que son malezas estivales, hacen hincapié sobre lo que es capín, eleusine, y por supuesto la vez que es todos los años, es amarantuyuyo colorado, y sus formas, las diferentes formas de manejar, tanto en los dos cultivos principalmente, como, bueno, soja y maíz, y bueno, si surge alguna consulta respecto a Sorbo, también atender la misma, pero esos serían los ejes principales de la charla, ¿no? Bueno, volviendo a este formato de presencialidad, digo, cambiando un año y medio prácticamente de pandemia que hemos vivido, ¿cuán o cuál diferente es esta metodología y este, bueno, método de presencialidad? Sí, lo que nosotros notamos y hablamos recién con los colegas y los colegas de Sumit, es que Sumit Agro era básicamente, creo que las ansias, digamos, que hay en tanto colegas, productores, en todo el sector, de reunirse, de juntarse después de un año y medio de virtualidad, que creo que eso es, digamos, lo que estamos notando en las diferentes charlas, o por lo menos que me ha tocado a mí, que, bueno, recién estamos comenzando, por lo menos con la presencialidad, notamos eso, digamos, mucha alegría, muchas ganas de interactuar, de charlar, de, bueno, de ver qué está haciendo el otro, de tener un contacto físico que, bueno, lamentablemente, durante más de un año y medio no lo tuvimos, ¿no?